Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Después de que el Paris Saint Germain jugó mejor, no pudo adelantarse en el marcador y terminó el Rennes llevándose los 3 puntos. La tabla de posiciones sigue dejando al Paris Saint Germain primero con 24 puntos, seguido de Lenz con 18 puntos. De esta manera reaccionó la prensa europea al partido del Paris Saint Germain frente al Rennes. El diario Le Parisien dice, París y su fórmula Mbappé, Neymar y Messi caen desde lo alto. El Paris Saint Germain encajó lógicamente su primera derrota de la temporada en la Liga 1 en el césped del Rennes, 5 días después de su golpe de estado ante el Manchester City. Este revés no cambia el ranking, el Paris sigue siendo líder, pero confirma las dificultades encontradas en el inicio de temporada. El diario Marca de España dice, el Paris Saint Germain y Messi se estrellan ante el Rennes y pierden el invicto. 9 jornadas de Liga y 2 de Champions después, el PSG ha caído derrotado, siendo víctima del Rennes en un partido perfecto de los de Bruno Genesio. Messi no tuvo su día, a pesar de ser el mejor de su equipo, con un disparo de falta en el larguero. Mientras que Mbappé no estuvo acertado, ya son 6 partidos sin marcar y Neymar fue sustituido. El diario Tuto Sport Italia dice, Neymar, Messi y Mbappé derrotados en Rennes, primer knockout de la temporada para los parisinos que colapsan en las dos mitades. Increíble resultado ante el Rennes, donde los anfitriones vencieron por 2 a 0 al Paris Saint Germain, con el titular Gianluigi Donnarumma, quien fue vencido en dos oportunidades sin ninguna culpa en los goles. Y por último, amigos de Mentes Deportivas, el diario de Bill Alemán dice, Primera quiebra de la Liga para París, tristeza de Messi en Rennes, las cosas no van bien para el Paris Saint Germain en Rennes. El máximo favorito al título en Francia, concedió su primera derrota de temporada frente al Rennes en la jornada número 9, después de 8 victorias.